... Pero procure reventar la frente para que sea real ¿Puedo decir? ¡Señor! ¡Vamos! 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 Le están escuchando la pata, no sé! ¡Vamos! 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 ¡Fueve tu pretexto para separarte de mi! ¡Vamos! 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 ¡Darwin! ¡Escúchame! ¡Darwin! ¡Este me podría haber sido tú y yo, pero tú te lo perdiste! ¡Ay! ¡Qué romántica! ¡Ya me sentí sensible! ¡Ay! ¡Hay que... ¡Aquí me hubo con... ¡Aquí voy con... ¡Aquí voy con... ¡Ay! ¡Yo quiero a Samuel! ¡Valle, cuando enros testimonial! ¡itors man a decir! ¡Samuel! Jamel... ¡Ay! ¡ winter colonia! ¡Ay! ¡Ay... ¡Samuel Vedas! No me la pidió! ¡Darwin! ¡Gracias!